Bueno, Jansen, hola, ¿cómo andan? ¿Qué hacen? ¿Ropa para muñecos? Sí, para muñecos tipo Barbies. Ah, ¿qué tal? Todas están hechas a mano. ¿A mano? Completamente. Todas tienen accesorios. ¿Con sus accesorios? Las nobles vienen completas, hasta con ligas. Muy bien. Por ejemplo, la calça biker tiene con mochila. Es una de las que más les gustan a las nenas, pero que te lo acomode mejor. Sí, háblame un poquito más fuerte. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Las calças biker. Biker. Que son como para andar en bicicleta. Claro. Entonces va con mochila la barra. Claro. No puede ir con cartera, dirían las chicas. Claro, tiene que estar acorde. Después todo lo que es mini urbana, de todo tipo, distintos. Yo no repito modelos. Así que todos son modelos únicos. No van a haber repetido. Un carretito de los colores. Por ejemplo, acá tiene este mismo modelo. Pero diferente color. Pero distinto color. Perfecto. Si Papá Noel quiere buscarle un regalo a usted para llevarle a alguien, ¿dónde se tiene que comunicar? Bueno, Papá Noel, atento. Acá tenemos. Si no, acá estamos grabando. Es todo tejido a mano. No uso pegamento. Todo tejido a mano, ¿sí? ¿Cómo me decías? Cocido a mano. Bien. Todo el bordado es a mano. No uso pegamento. Perfecto. Entonces, las mamás pueden lavarlo sin ningún problema. Bueno, acá, para las nenas que les gusta Barbie, Papá Noel puede conseguirlo en Cutralco. Y si queremos adornar las casas para las fiestas, Papá Noel, ¿dónde se puede comunicar? Se puede comunicar al 299-5153-316. 299-5153-316. Todos los adornitos hechos a mano. ¿Cómo es tu nombre? Marina Boschetti de MB Diseño. MB Diseño, Marina Boschetti. Bueno, más cosas para que Papá Noel o los reyes puedan buscar en Cutralco. En Facebook lo pueden encontrar como Cositas Crochet 3. Toda producción local. Las chicas también tejen. Son las tres. También ofrecen Bishu.